La clase de hoy indica y las competencias del área indica que ustedes tienen que expresar, tienen que producir, tienen que crear, no copiar. Nosotros nos damos cuenta cuando ustedes copian, nos damos cuenta cuando ustedes crean, entonces no nos engañamos, sino ustedes mismos se engañan. Y antes que terminen estas dos horas de trabajo, vamos a indicarles también que la otra semana tienen una evaluación. Una evaluación de 20 preguntas de todo lo que hemos realizado, entonces tienen que repasar y tienen que estudiar. Aparte que ya les he indicado que también se van a formar en grupos porque van a ser determinadas dramatizaciones. Entonces, no es que ustedes a esta hora vengo a dormir, a escuchar música o están ustedes chateando. Entonces no es así. Se concentran bien en la clase con el respeto que todos nos merecemos. Bien, entonces nuestra clase de hoy, ya ustedes lo saben porque ya se colgó el tema, es acerca del mito. Bueno, ¿cuál es el objetivo de que ustedes sepan los temas? De que ustedes lean e investiguen. Ojo, puedo tomar yo una evaluación porque ustedes se supone que ya tienen el tema, ustedes ya deben de estar investigando, ya deben de saber y de leer al respecto. De eso se trata. Bien, el día de hoy, nuestra clase va a hablar sobre el mito. Imagínense qué preguntas se hacían los primeros habitantes de la Tierra. ¿No? Tengan en cuenta que todo lo que ahora existe, ellos no lo tenían. Entonces, ¿qué creen que hacían ellos para responderse a preguntas que se planteaban sobre su existencia? ¿De dónde procedemos? ¿Cómo surgió el mundo? ¿De dónde los animales, las plantas, los objetos naturales? Si ellos no tenían todos los medios que ahora tenemos, ¿no? El internet, no lo tenían. Entonces, ¿cómo creen ustedes que concebían ellos esas respuestas? Entonces, para eso, vamos a leer el siguiente texto. El rey de los dioses estaba fascinado por la capacidad de la ninfa Eco para mantener una conversación amena. La esposa de este dios no soportó los celos y la hermosa ninfa fue castigada. Su forma de hablar se transformó en repetir involuntariamente los sonidos finales de las últimas palabras que oyera. Y Eco desapareció en el fondo del bosque, aún hoy, se la puede escuchar por los valles, los montes, repitiendo palabras de voces ajenas. Bien. Ahora pregunto, después de haber escuchado. Ahora pregunto. Carrero, ¿por qué existe el Eco? ¿Por qué existe el Eco? ¿Por qué existe el Eco? Carrero, ¿por qué crees que existe el Eco? A ver, ¿por qué crees que existe el Eco? Yaela. Después de haber escuchado ese fragmento, ¿por qué crees que existe el Eco? ¿Podría ayudar a mi compañero? A ver, vamos. Creo que es porque, por ejemplo, en una cueva, si tú gritas, se escucha muy fuerte. Uh-huh, sí. Y creo que es por el lugar cerrado, el no era cerrado. Uh-huh. Sí. Creo que es por eso. Ya, tienes toda la razón cuando nos vamos a ese Eco de concepto. Pero les he leído un fragmento y en base a ese fragmento estoy preguntando por qué existe el Eco según el fragmento. ¿Qué nos contaba este pequeño fragmento? Eh... ¿Puedo decir? Miss... A ver, Daniel. Ah, perdón, perdón. Oh, si no, ya. Camila, tú de, tú de. A ver, Camila. Ah, bueno. Este, yo creo que en el fragmento que usted le dio, Miss, es para que la chica, la ninfa, de lo que decía, para que desaparezcan las palabras que dijo, porque su esposa de los dioses, no soportaron los celos y por eso fue castigada. Y entonces, desde entonces, se le escucha, ¿no? Ajá. En los cerdos. Porque lo que te he leído es un pequeño fragmento del mito. ¿De acuerdo? Es un pequeño fragmento del mito. Estén atentos. Estén atentos. Deben estar conectados ahorita solamente a lo que es su clase. ¿Ya? Bien. Continuemos. ¿Ya? Bien. Continuemos. ¿Cuál es nuestro propósito hoy? Crear e identificar las características de un mito. Y para eso vamos a ver qué es un mito. ¿Qué es el mito? Un mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, por héroes o personajes determinados, hechos o fenómenos. ¿De acuerdo? Personajes, por dioses o héroes de determinados, hechos o fenómenos. Tal como les he leído al comienzo, ¿no? De esa ninfa que por celos de la esposa simplemente la desterró. Y de ahí nace el eco. Se le oye a ella, ¿no? En los cerros, a que se repita, a que repita. De castigo. Los mitos, en este sentido, forman parte de un sistema de creencias de un pueblo-cultura. A su conjunto se le conoce con el nombre de mitología. Que va a sustentar, ¿qué cosa? La cosmovisión de una cultura. ¿Qué características presenta un mito? Tenemos, es una historia que trata de dar una explicación de la realidad. Suelen surgir para tratar, dar respuesta a los orígenes del mundo, a la creación del ser humano, ¿no? Suele tener un significado muy simbolista. Cada pueblo trata de dar mayor autoridad a su nacimiento con la explicación de un mito. Se transmite de generación en generación, ¿no? Proviene de la imaginación del ser humano primitivo, ¿no? Y en su mayoría, rosa todo lo fantástico. Esas son las características de un mito. Normalmente, va a narrar hechos muy antiguos. Y están protagonizados por personajes, por seres irreales, como dioses, héroes o seres sagrados. Vienen a contar la divinidad de un dios, ¿no? Secretos de su poder. Siempre están contando secretos, pero por seres irreales, ¿no? O también, en el caso, habrán escuchado el mito de Hércules, ¿no? Clases de mito. Yo pensé que será Zeus. No, les estoy indicando. Habrán escuchado el mito de Hércules. No estoy diciendo que él es Hércules. ¿De acuerdo? Ah, ya, no lo has escuchado. Claro, es Zeus, hijo. No te preocupes. Bien, entonces vamos a ver esos mitos cosmogónicos o etiológicos. Estos mitos han intentado explicar el origen del universo, de todas las cosas que habitan en el planeta. Entonces tenemos acá relatos bíblicos de la creación en siete días, el paraíso del Edén, ¿no? Ejemplo, Génesis, un mito hebreo, el mito del Inca Viracocha, Popol Bulmaya, y el mito de la creación del antiguo Egipto. Entonces, son los que explican el origen del universo. Los mitos antropogónicos. Estos mitos antropogónicos son aquellos que hacen referencia sobre el origen del hombre, su creación, su aparición en las distintas culturas a lo largo de todo el planeta, ¿no? Tenemos la creación de Osomoco por los dioses aztecas, la creación de Sumeria, del dios Anu, mediante sangre y barro. Tenemos el dios Mulucú, africano, que hizo dos agujeros en la tierra donde surgieron el hombre y la mujer. Todo lo que es el origen del hombre. Por eso dice antro, ¿no? Ese antro es un prefijo. Bien, otro mito son los mitos teogónicos. En los mitos teogónicos van a explicar el origen de los dioses con facultades extraordinarias. Tienes ejemplos los dioses griegos, Zeus, Poseidón, Atenea, Apolo, los dioses griegos, ¿no? Los romanos tienes a Ceres, a Minerva, a Júpiter, a Marte. Tienes dioses hindúes y también tienes los dioses vikingos, ¿no? Como Thor, Odín, Loki, que son los dioses vikingos. Entonces, ahí tienes los mitos teogónicos, que tiene que explicar el origen de todos los dioses. Bien, los mitos apolípticos. Los mitos apolípticos es la experiencia del fin del mundo y las distintas referencias a la muerte, ¿no? El apocalipsis y posterior resurrección de los muertos. Acá tienes en mitos apolípticos el arca de Noé. Tienes la decalición de la mitología griega, ¿no? Tienes el tapi en el azteca. Entonces, esos son nuestros mitos apolípticos. Ahora vamos a ver los elementos de un mito. ¿Qué elementos contiene un mito? Tiene un narrador, tiene personajes, ¿no? Tiene un tiempo, un tiempo-espacio y tiene una acción. El narrador te va a contar en una tercera persona, generalmente distante en el tiempo de los hechos que ocurren. Los personajes son dioses o seres naturales. Hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificarlos. En el tiempo y en el espacio, un pasado remoto relacionado con el tiempo de la creación. Y finalmente la acción es la influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. Entonces, ahí tienes los cuatro elementos que debe de tener un mito. Bien, y a lo que vamos a nuestro propósito de hoy. Pautas para crear un mito. Escribir en un lenguaje sencillo y directo. Escribir en un estilo mitológico se presenta el escenario, el personaje principal. Hay que inventar un motivo de esa presentación, de ese personaje, por el cual el personaje principal tendrá que hacer algo, ¿no? O sea, acuérdate que el mito es un género narrativo, que tiene que tener un inicio, que tiene que tener sus conflictos, sus nudos, y que tiene que tener un desenlace, ¿de acuerdo? Eso es las pautas que tienes que tener presente para la creación de un mito. Vamos a escuchar el ejemplo de un mito, que es la madre agua. Y este mito dice así. Es una verdadera diosa de las aguas, aunque sus pies sean volteados hacia atrás. No deja de ser bella. La madre de agua deja rastros a la dirección contraria a la que se dirige. Esta mujer solo persigue a niños. A quien se le dirige con ternura, los enamora, los atrae con dulzura y amor maternal. Situación que preocupa a los padres de familia. Los niños atraídos por la madre de agua enferma sueñan con la hermosa rubia que los adora y la llaman con frecuencia. Cuando los niños están cerca del río, que escuchan su voz, la siguen tirándose al agua con peligro. Los campesinos creen que la madre de agua surgió de una bella joven española que se enamoró de un joven indígena con quien tuvo un niño. Cuando el padre de la joven se enteró de lo sucedido, ahogó al niño frente a sus padres. Luego mató al amante indígena y la madre desesperada se lanzó al río, convirtiéndose en una apasionada por los niños y vengativa de la humanidad. Entonces, este mito te ha enseñado que tiene un título, que tiene un inicio, que en ese inicio tiene un personaje, que tiene un escenario, que ese personaje es principal y que tiene un, representa los conflictos que se le va creando en el camino de la narración. Tiene sus nudos y que también tiene un desenlace, explica por qué, por qué, por qué se volvió así, por qué, qué le había sucedido, qué la conlleva a hacer esas cosas. ¿No? Entonces, esto es un ejemplo de un mito. ¿Estamos? Tienes las pautas para hacer un mito. Entonces, ahora ustedes van a crear un mito. ¿Ya? Van a crear un mito. Ese mito tiene que tener lo que tiene toda una narración. Con un inicio, un nudo y un desenlace. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo, un ratito, les voy a colocar la fecha, la ficha en el cubicol para que ingresen a trabajar y la fecha, la fecha en el grado. Bien, ahora todos vamos a ingresar a Cubicol y la ficha de clase ya está subida en el segundo bimestre van a ingresar y la ficha les indica lo que tienen que hacer Bien, todos ingresamos entonces a Cubicol ubicamos la ficha y es una creación ¿ya? entonces te ubicas el personaje ¿qué es lo que quieres crear? ¿qué clase de mito? un cosmogónico que de repente busca quiere la creación ¿no? del mundo o la creación del hombre buscas el personaje lo ubicas en un escenario hace su inicio su nudo y su desenlace ¿de acuerdo? entonces empezamos a trabajar todos tenemos que ingresar ¿sí? sí, dígame disculpe perdón, es que ¿qué es lo que tenemos que hacer? es que no la escuché muy bien a ver Daniel en la ficha también he colocado ¿qué es lo que tienes que hacer? crear un mito no es que copies de internet un mito sino a crear tu mito tu personaje tu escenario ¿qué es lo que quieres? ¿qué clase de mitología? ¿qué tema vas a tocar? y darle los conflictos y el desenlace te he leído un mito ¿no? la diosa de las aguas te he leído un mito al comienzo de la clase Carrero y Ochoa solamente tiene 10 minutos para que trabaje ¿ya? porque luego lo va a exponer mis vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada ¿no? con las costumbres pero en este caso va a ser el mito o no tiene que ver en este caso es un mito pero en este caso van a haber muchas preguntas porque ustedes tienen que ser creativos ¿ya? pero mis ¿es una ficha que tenemos que desarrollársela y mandársela nada más o tenemos que hacer un mito nosotros? no, no, no no solamente ahora se cambió no solamente es mandar ahora lo van a exponer por eso estamos trabajando desde ahorita hasta la siguiente hora no va a haber justificación mandar y exponer claro no va a haber justificación todo 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 el mito lo hacemos en el cuaderno o en Word lo puedes hacer en Word lo puedes hacer ahí mismo ¿ya? ya así que se dedican a a crear a pensar primero el título mi personaje mi escenario mi nudos mis conflictos mi desenlace ¿ya? y tienen que trabajar con las cámaras encendidas ya se les ha mandado un comunicado Adriel Cortés su cámara ya encienda su cámara ya ya tiene que permanecer prendida y mis Bania Salazar Bania Salazar encienda su cámara mis el alumno Dariq Ramos no tiene ni cámara ni micrófono ya Adriel gracias Bania Bania tu cámara Barrientos Andrea encienda su cámara mis el alumno Barrientos ha tenido ah no sí ah no 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 sí le voy a decir que mis yo no tengo cámara pero la doctora ya sabe y dijo que le iba a decir a los a todos los profesores ya hijita sí ya te tengo registrada que no tienes cámara ¿ya? Bania Salazar Acomódese que no tiene mucho tiempo García Soe encienda su cámara Miss mi cámara se ha prendido ya a ver ya muy bien ahora sí Daniel Valdivia su camarita encienda por favor todos tienen que ingresar a Cubicol para hacer esa ficha de clase si somos 20 los 20 ingresamos escuchen lo que les estoy indicando ya faltan ingresar tres alumnos todos se ve acá los que ingresan los que no ingresan la asistencia así que por favor ingresen todos a Cubicol porque los que no ingresen harán su trabajo no no les voy a colocar nota Bania ya colocó ya se acomodó ya apúrese apúrese por favor si estrella este yo lo estoy haciendo por Word y después yo lo voy a mandar por Cubicol ¿está bien hacerlo así? como hija a ver vuelve yo lo yo lo estoy haciendo por Word y se lo estoy bueno se lo voy a pasar de aquí a unos 5 minutos más ya ya está bien Bania su hermosura la quiero ver no me esté apagando la cámara ¿ya? gracias también lo podemos hacer desde el mismo Cubicol ¿no? sí también práctico bien acuérdense acuérdense que es una narración inicio nudo desenlace ¿ya? David Yance Yance ya tiene que tiene que colocarse en un sitio que se le vea con luz ya no puede estar en la oscuridad por favor ya coloca un foco y no es momento de estar colocando fotos ya no estén colocando fotos es hora de la clase te voy a dar solo un tiempo y si ahora no lo cumples con todo lo que tienes que hacer te vas a perjudicar ¿ya? la tomadera de fotos la mostración de fotos es después ahora no es el momento terminamos respondemos y se lo mandamos ¿no? sí ya ¿no? Gracias. Estrella y Josué, Estrella, Estrella y Josué, no me pongan fotos, ya, los tengo que ver a ustedes. Gracias. Carlos Castro, apague su micro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Bien, los que han terminado. Bien. 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 Bien, chicos. Bien, chicos. Es crear. No es copiar, no es buscar de internet y copiar. No, yo casi hago eso. No, ya lo voy a terminar y... Ya, no hay problema. ¿Se lo puedo mandarme y explicarlo? O sea, ponerlo. Escúchenme. Ahorita todos van a salir a un receso y luego van a ingresar puntualmente. ¿Ya? Entonces los espero puntualmente a las cinco en punto. ¿Ya? Con sus caras en sus cámaras, no que me estén poniendo fotos. Ya, mis. Ya. Ya. Entonces entran a un receso y están cinco en punto. Vamos. Ya, mis. Ya nos estamos viendo. Bien. 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 Bien.